Hola niños, soy Cuquín. Hoy vengo con la M. Uy, el sonido de la M es de los primeros que se aprenden los bebés y es de las primeras letras que nos enseñan en el cole, ¿verdad? Es que la letra M está en la palabra más bonita del mundo. Está en la palabra mamá. ¡Ay, qué bonita palabra! Y todas esas, todas esas mamá, mamita, mamaita, mamina, mami, mamuchi, todas esas son muy bonitas. ¡Ay, mami, mamá! ¡Qué bonita! Pues, veréis, la letra M es muy antigua. Ya la tenían los romanos, los griegos, los fenicios y significa movimiento del agua. Uy, ya los egipcios, el concepto de movimiento del agua lo dibujaban así, como una línea quebrada así, parecido a una ola. Fijaros que la M parece una ola, ¿verdad? Parece así una olita. Sí, pues, pues significa movimiento del agua, exactamente. Es el símbolo del agua que tenían los egipcios y tiene tres patitas. Es como prima de la N, ¿verdad? Los egipcios la pronunciaban como una N. La M tiene tres patas, la N tiene dos patas. Se parece mucho. Mira, el sonido de la M se hace así, como si te taparas la nariz y cerraras los labios así. Mira, por ejemplo, como cuando una cosa huele muy rica, muy rica y nosotros hacemos ¡Mmm! ¡Cómo bien huelen estos espaguetis! Pues ese sonido de ¡Mmm! Ese es el sonido de la M. O como cuando necesitamos un poquito de tiempo para pensar, por ejemplo, cuando dicen ¿Quién se ha acabado el chocolate? Y nosotros hacemos ¡Mmm! 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 Ese es el sonido de la M. Sí, el de ¡Mmm! ¡Mmm! Pues no solamente los humanos utilizamos la M. También otros animales de la naturaleza, como por ejemplo, el gato. El gato hace ¡Miau! ¡Miau! ¿Verdad? Pues utiliza la M. ¿Y qué otros animales utilizan la M? A ver, déjame pensar... ¡Ah! ¡Pero bueno! ¡Un toro! ¡Pero qué es eso! ¡Ah! ¡Sí! 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 ¡Los toros también hacen ¡Mmm! ¡Ay! ¡Ay! ¡Por favor! ¡Pero no gana uno para sustos! ¡En esta vida de cuquín que me traigo! ¡Perdone usted, señor toro! ¡También! ¡También los toros hacen ¡Mmm! ¡Cuquines! ¡También utilizan la letra M! ¡Ay! ¡Por favor! ¡Pues sí! ¡Pues sí! ¡Pues sí! ¡Pues sí! ¡También utilizan la letra M! ¡Hacen ¡Mmm! ¡Hacen ¡Mmm! ¡Cuquines! ¡Hacen ¡Mmm! ¡Pero se puede marchar! ¡Usted cuando quiera, señor toro! ¡Se puede ir con sus cuernos y con esas patas tan terribles que tiene! ¡O las que aplasta gusanos! ¡Que lo sé yo! ¡Que aplasta gusanos! ¡Puede irse! ¡Adiós! ¡Hasta siempre! ¡Vuelva cuando quiera! ¡Ay! ¡Qué amable! ¡Está su casa, señor toro! ¡Uy! ¡Ya se ha ido, ¿verdad? ¡Ay! ¡Ay, madre! ¡Pero qué sustos! ¡Pero cómo me iba a imaginar yo que iba a venir aquí a hablar yo de las M! ¡Y me iba a encontrar un toro! ¡Nada más y nada menos que un toro! ¡Ay! ¡Fijaros que no tengo patas y me he subido aquí! ¡Yo! ¡Y un salto que parecía una pulga del salto que he pegado yo para subirme aquí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué sustos! ¡Qué sustos! ¡Qué sustos! ¡Aún me tiemblan las canillas! ¡Ay, madre! ¡Pues fijaros! Si veis una letra M así tan grandota, tan grandota como esta en una ciudad seguramente será que allí hay un museo o puede ser que hay una estación de metro, una boca de metro los metros son esos trenes que van por debajo de la tierra, así muy rápido, muy rápido o si está en un monumento o en una estatua puede ser el número mil, el número romano mil o también puede ser una M minúscula de esas que quiere decir metro, la unidad de longitud metro de distancia ¿sabéis? De que dicen, pues está a 50 metros, puede ser una M de esas ¡Ay! Yo creo que no os voy a decir nada más de la letra M porque es que la letra M está en todas partes hay tantas palabras con la letra M, por ejemplo, música, por ejemplo, mañana, hasta mañana, cuquines, pues eso también tiene una M y ahora que lo estoy pensando, iba a hacer lo de M, 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 pues eso también se hace con la letra M mirad, probad vosotros, a ver qué tal os sale lo de M, 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 M pues eso es con la letra M, ja, 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 es que estamos rodeados de M ¡Ay! Vivimos, vivimos en un mundo llenos de M, si se pudieran ver estaría llenos de M como estas por todas partes, gigantes, gigantes, M gigantes, por todos sitios ¡Hasta mañana, cuquines! ¡Hasta mañana, cuquines!